En años recientes, quizá en los últimos 20 años, la incidencia de sífilis ha aumentado a nivel mundial y los casos se detectan de manera muy tardía, cuando ya hay repercusiones importantes en el organismo. La boca nos permite identificar esta infección de manera muy temprana para evitar daños más extensos y asimismo para evitar otras fuertes de contagio. Entonces el papel del odontólogo y del médico es muy importante para la detección temprana. Actualmente no hay un grupo de riesgo específico. El paciente con VIH tiene más riesgo de infectarse, de coinfectarse con sífilis, pero en realidad cualquiera que no tenga prácticas sexuales protegidas está en alto riesgo y el mayor número de casos que se están viendo de sífilis es en jóvenes. Las consecuencias son muchas. Es una enfermedad que provoca grandes daños al organismo y grandes daños también económicos, por eso se considera un problema de salud emergente y consideramos que las políticas públicas deben dirigirse a la detección temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad. Si no se trata a tiempo, la sífilis puede provocar daños muy extensos en el sistema nervioso, los pacientes pueden perder la vista y en casos muy extremos pueden perder la vida. Es una enfermedad que es fácil de tratar con antibiótico terapia, con penicilina. En la boca, más que repercusiones de la sífilis, encontramos manifestaciones. Hay hallazgos que nos indican que el paciente puede tener sífilis y eso nos conduce a un diagnóstico temprano. No es nosotros más que tratar la sífilis, lo que hacemos es identificarla para referir al paciente con el infectólogo. Las prácticas sexuales se relajaron en los últimos años porque después de que surgió la epidemia con VIH, la población, la sociedad en general ha estado muy miedosa, muy temerosa del contagio y después de varios años de esto, cuando se logran terapias efectivas para disminuir el contagio de VIH, parece que hay un relajamiento de las conductas sexuales. Entonces la gente deja de protegerse, los jóvenes dejan de protegerse y por otro lado, el que haya más acceso a estrategias para evitar el embarazo también hace que deje de usarse el preservativo. La sífilis solamente se puede prevenir con sexo seguro, utilizando condón o preservativo en cada relación sexual, ya sea oral o genital. Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana tenemos una línea de investigación. Tenemos varias líneas, pero la más fuerte se llama manifestaciones bucales de la infección por VIH SIDA. Nosotros tenemos contacto con las cohortes más grandes de pacientes con VIH de México. Hemos dado atención a aproximadamente 8 mil pacientes y lo que hacemos es ver el papel que tienen las lesiones bucales para identificar el VIH, para monitorear a los pacientes que ya están bajo tratamiento y para sugerir cambios de algunos tratamientos o para identificar aquellos pacientes que por su condición de VIH tienen más riesgo de desarrollar cáncer bucal. A través de la mucosa bucal no existe el contagio de VIH. La mucosa bucal, la saliva, tiene anticuerpos muy efectivos para proteger de la infección, de esta infección. Sin embargo, sí se puede contraer sífilis. Hay casos de primoinfección en la boca, es decir, hay casos de infección primaria de sífilis en la boca, que se llama chancro, pero lo que más observamos nosotros no es por contacto orogenital, sino la manifestación de que ya existe la infección y que ha estado durante mucho tiempo en el sistema.